En el capítulo de este fin de semana, nos trasladamos al norte de Nicaragua, para aventurar por el departamento de las brumas. Vas a ser nuestra anfitriona, así que contame. Pues vamos a ir a la finca Quimanjaro, Chilamate, tenemos finca La Fundadora, son muy buenos lugares, vamos a tener bonita experiencia. Yo ya lo quiero conocer y estoy segura que ustedes también, así que después de vos te sigo. Y hemos podido decirte que nosotros estamos muy contentas porque esto es Aventura Extreme en Nicaragua. Ámenla porque nuestro país tiene muchas cosas de las por recorrer. Y visitaremos un atractivo turístico único en la zona, lleno de actividades para divertirse. Don Porfirio, ¿qué es lo más extremo que se puede hacer en este lugar o lo más solicitado por turistas? Bueno, aquí tenemos lo que es lo extremo, los kayaks, ¿verdad? Lo más extremo que tenemos y lo que es la lancha acuática y esperamos a todos los turistas. Bienvenidos al programa que te entretiene cada fin de semana, el más dinámico de Nicaragua. Trasladamos a más de 180 kilómetros de la capital para conocer uno de los departamentos más fríos del país. Y se trata nada más y nada menos que el departamento de las brumas Ginoteca. Yo soy Karen Torres, yo de Janeira Vega y esto es ¡Grabato Aventura! En un recorrido de dos horas y media desde la capital aprovechamos la brisa de la montaña para emprender nuestro viaje. El paisaje en combinación con el clima son elementos que asombran por su belleza. Y entrando al departamento de Ginoteca hicimos una parada para disfrutar de este clima tan acogedor, tan fresco. ¿Así nos recibe Ginoteca? Claro que sí Karen, y es que podemos disfrutar de este hermoso paisaje acompañada de las montañas de Ginoteca. Y bueno, es un lugar para venir a apreciar en familia, para venir a apreciar entre amigos. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Uno dice, ¡qué bello que es Nicaragua! ¡Ay! Quiero seguir conociendo más de Ginoteca y por eso es que vamos a emprender esta aventura. Entonces, ¿nos vamos? En busca de un clima acorde al ambiente navideño, hemos emprendido nuestro viaje. Además de retratar a Ginoteca tal como es afamada, por su clima. Y en este momento estamos entrando a la ciudad de Ginoteca, conocida como la ciudad de las brumas. Se siente ya la emoción, el clima fresco. ¿Qué te parece de ella? Como bien está puesto el nombre, la ciudad de las brumas, porque desde que entramos sentimos esa neblina y ese frío que caracteriza este departamento del norte de Nicaragua. Muchas actividades nos esperan. Va a ser una aventura buenísima, llena de entretenimiento, ambiente tan navideño, ¿no? Que te lo puede dar solamente esta ciudad. Así es, así que vamos a continuar de esta aventura. Ginoteca se encuentra a 138 kilómetros de Managua. Una ciudad pintoresca y relajada, cuya infraestructura colonial aún se conserva. Ya estamos en Ginoteca, la ciudad de las brumas, pero nosotros queremos seguir conociendo más de esta ciudad. Y ahorita me voy a encontrar con el estudiante de turismo, quien nos va a ampliar la información sobre este departamento. Mucho gusto, Marvin. Mucho gusto, bienvenida a Ginoteca. Muchísimas gracias. ¿Por qué se dice que Ginoteca es uno de los departamentos más grandes de Nicaragua? Es el departamento más grande después de las dos regiones autónomas, pero no así, no es el más poblado del norte, fíjate. ¿Y de cuántos habitantes tiene el departamento de Ginoteca? Aproximadamente tiene 400 mil habitantes. ¿Cómo reconoce Nicaragua Ginoteca? Indudablemente Ginoteca es reconocida por su producción de café. También se ve el cultivo de legumbres como lechuga, zanahoria. Bueno, Marvin, yo creo que nosotros tenemos que seguir conociendo de las bellezas que nos ofrece Ginoteca, así que creo que emprendemos en el viaje. Claro que sí, vámonos. Vámonos. Y yo aquí en el parque central de Ginoteca esperando a la invitada aventurera que ustedes mismos de redes sociales se encargaron de recomendarla. Les cuento que es una belleza. Es Miss, es estudiante de turismo, pero ¿saben qué? Para dejarlos así intrigados, mejor se las presento. Ivana, ¿cómo estás? ¿Qué gustazo? Bienvenida a Graba Tu Aventura. Bienvenida a usted a Ginoteca. Gracias. Desde ya te bautizo como la invitada aventurera. Vas a ser nuestra anfitriona, así que contame, ¿qué lugares podemos visitar acá? Pues vamos a ir a la finca Quimanjaro, Chilamate, tenemos finca La Fundadora, son muy buenos lugares, vamos a tener bonita experiencia. Y bueno, es mejor que vayamos, lo experimentemos y no estar mucho bla bla. Sí, ¿verdad? Yo ya lo quiero conocer y estoy segura que ustedes también, así que después de vos, te sigo. Parte de ser viajeros es conocer a personajes que animan nuestras giras. Entonces, amigas, ¿qué estamos haciendo aquí en Ginoteca? Queremos conocer, ¿qué nos recomiendas? Ah, está bonito. La primera vez que vengo aquí, yo me dicen, payasito y risita, yo soy de Managua. Y cada niño que viene, le decimos felicidades, amigos, venir en el Parque Infantil de Ginoteca. Con las chicas bellezas que tenemos aquí, tenemos a Talía, a Buena Graviel. Hola. ¿Y yo quién soy? Vos sos Chasquira. Bueno, y como estamos en víspera de Navidad, desearle a todas aquellas personas una feliz Navidad, porque eso es lo que estamos celebrando, ¿qué podemos decir de la Navidad? Que en su casa, que tengamos unas felicidades, un año más nuevo, una Navidad bonita. Y que aunque no se quieran, que se den un abrazo, ¿verdad? Sí, yo no me quiero con mi perro, pero él me quiere. Ay, bueno, un abrazo para mi Navidad, una feliz Navidad para todos. Nos despedimos de la ciudad para recorrer las costas de una obra de ingeniería con mucho potencial turístico, una planta hidroeléctrica sobre un lago artificial. En 1964 se da el megaproyecto de la construcción del lago de Apaná, el primer lago artificial en Nicaragua. Se inundó el que se llamaba el Valle de Apaná. Este lago genera prácticamente el 30% de la energía del país. El 35% de la energía nacional y es a través de las plantas Centroamérica y la planta La Reynaga. A pesar de que es un generador de energía, también se pueden realizar diferentes actividades turísticas. Decime qué puede hacer el turista canginotea en este lago. Hoy por hoy el lago de Apaná se ha convertido en un destino turístico muy importante del departamento, porque aquí podemos hacer tour en calle, en lancha y se practica pesca deportiva, fíjate, para Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! Para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Yo soy Rush. Yo soy Rush. Descubrimos tu verdadera belleza. Aventurándonos por el departamento de Ginoteca, nos dirigimos a una finca cafetalera al noreste de la ciudad, especializada en la producción del grano oro, que también ha abierto sus puertas al turismo. Aquí Kilimanjaro, este nombre se le ha puesto por un lugar que existe en África, en Tanzania, que es bastante helado y tiene bastante neblina, como podemos observar el día de hoy. Queremos conocer, si el turista viene acá, cuáles son las opciones, qué puede hacer. Pues siempre invitamos a las personas que vengan a visitar Kilimanjaro y les damos varias opciones. Pueden andar a caballo, hay donde quedarse a dormir. Tenemos senderos y tenemos otras actividades, como en la noche, que podemos tener karaoke. Tenemos para camping, un lugar destinado donde pueden venir a quedarse. Tenemos el servicio de alimentación que va incluido en el paquete, ¿verdad? Los tres tiempos de comida, refrigerio y, por supuesto, su cafecito perenque. Esta finca es relativamente nueva produciendo café. Sin embargo, su visionario dueño ha tratado de comercializar este grano, procesando el mismo en todas las etapas de producción, atrayendo así turistas espectadores. La finca se identifica mucho, obviamente, por su café. Vaya que es de buena calidad. Ya tuvimos la oportunidad de probarlo, está riquísimo. Sí, nosotros tenemos en Kilimanjaro la venta del café tostado y también molido. Ya está preparado en su bolsita y la persona, una vez que lo prueba, pues lo quiere seguir tomando y nosotros con mucho gusto le surtimos. Háblenos un poco de esto, cómo funciona, cuál es el proceso. Sí, cultivamos el café, café de altura. Aquí estamos a 1,300 metros sobre el nivel del mar. Es un café que ha participado en la tasa de la excelencia y hemos obtenido siempre los meros lugares. Luego de la cosecha, el beneficiado de café húmedo es la segunda etapa en la cadena de producción. Finca Kilimanjaro posee las herramientas necesarias. El café, que una vez que está en la pila receptora, viene con un poco de agua para pasar por la despulpadora. Aquí le va a quitar la pulpa, que la separa, y las almendras que van cayendo en otro sector. En este momento está bastante lluvia y el café se está sobremadurado un poquito y podemos ver algunas pulpas. A pesar de la inversión en maquinaria, beneficiar el café donde se cultiva reduce los costos significativamente. Aquí selecciona el café. El café que no logra llenar, que no tiene fruto, que solo tiene forma de café, se queda aquí flotando. ¿Se pierde? Se pierde, sí. ¿Arededor de cuánto se está perdiendo? Pues es un porcentaje no muy alto, ¿verdad? Y por allá podemos obtener el café que ya sale, que va a los fermentadores, porque el café tiene que pasar un proceso de fermentación. Luego de este proceso, el café despulpado se almacena aquí por poco tiempo, para luego ser trasladado a zonas más cálidas, y así continuar con el beneficiado seco. Este es el canal de correteo, sí, donde viene el café y aquí lo lavamos. Y luego lo recolectamos y este café ya va para beneficio seco. Aquí termina lo que hacemos acá en Quilimanjaro. Con base en la producción de café, la finca Quilimanjaro es un espacio amigable con el medio ambiente, además de aprovechar ingeniosamente los recursos naturales, en especial para producir energía. Hay un proyecto que genera energía, ¿cómo funciona? Sí, tenemos una rueda hidráulica que es movida por agua, y esta a través de un eje mueve un generador y tenemos la energía eléctrica. Esta rueda está montada en un eje, el cual está apoyado en unas balineras de chumacera, y del otro lado está el generador, el cual es movido a través de esta fuerza que hace la rueda, y obtenemos energía eléctrica. La noria, como se le conoce, es producto de la ingeniería griega del siglo III a.C., inventado originalmente para sistemas de riego. A través del tiempo, ha sido modificada para varios usos, como generar energía. Impresionante, nunca antes habíamos tenido la oportunidad de ver esto. Recordamos de que esta agua viene de una quebrada. Luego de la quebrada... Sacamos un poco, viene para acá, y luego que la utilizamos, regresa de nuevo a su caudal. Desde el norte de Ginoteca, nos trasladamos al sureste del departamento, para celebrar nuestra aventura navideña en Finca La Fundadora. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Y nosotros desde La Fundadora nos unimos a esta gran familia para celebrar con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho amor, el espíritu navideño que transmitimos cada uno de nosotros. Y bueno, qué felicidad estar todos juntos aquí, con Grava Tu Aventura, ha sido una gran experiencia, y qué bueno, estamos culminando con una rica cena navideña. Así que, salud por estos nuevos amigos aventureros, estos amigos que vamos encontrando siempre en el camino. Salud por todos los logros en este 2017. Salud también por Grava Tu Aventura, y por todos los que estamos aquí. ¡Salud! ¡Salud! Bajo la tenue luz que producen los paneles solares de este ecoalbergue, compartimos con huéspedes una cena familiar para despedir la noche de la mejor manera. Pero mira cómo beben volver a Dios nacido, pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Recorriendo tu rebaño a donde los pastores sí. Amanece en el ecoalbergue La Fundadora. Degustamos de una buena taza de café, cobijados por la fresca mañana que envuelve este centro turístico. Las vistas que hay aquí reflejan un auténtico paraíso, un espacio para relajarse y convivir con la naturaleza. La fundadora, la finca que tiene La Fundadora, y el recorrido que te hace cuando te brinda el tour del café, te va explicando todo hasta que llegas a la degustación. La verdad es que aquí genera empleo para muchos de la comunidad, en La Fundadora, que es el mismo nombre que lleva la comunidad. La mayoría son parte de la cooperativa. Ideal para venir en familia o en pareja, este sitio oferta cabañas acondicionadas y un variado servicio de alimentación. Bueno, recordemos que la Reserva Dantalí el Diablo es un lugar que contiene muchas cosas por descubrir, como montañas, cascadas. ¿Qué podemos encontrar acá? Pues déjenme decirles, muchachas, que nos falta ir a la cascada La Bujona. Es muy bello, tenemos que ir a ver su agua y experimentar el frío ahí. Chicas, nos vamos a trasladar a la cascada La Bujona, ¿les parece? ¡Vámonos! Hacemos un recorrido de 15 kilómetros desde La Fundadora, a bordo de la Pick-Up 4x4 de Cortés Rentacar. Dejamos el vehículo y continuamos 5 minutos entre la montaña para llegar a nuestro destino. Una caída de agua de 15 metros de altura. Gravato Aventura siempre está enfrentando desafíos y ese es uno de ellos. No se trata de solamente viajar y turistear, se trata de explorar, conocer y sentir la belleza, lo atractivo que tiene Nicaragua. También ustedes tienen que venir a visitar este bello y hermoso lugar turístico que mi bella Ginoteca les regala y bienvenido a mi Ginoteca siempre. Nosotros estamos muy contentas porque esto es Aventura Extreme Nicaragua. ¡Ámenla porque nuestro país tiene muchas cosas bellas por recorrer! Nosotros les decimos ¡Vaya! ¡Aventúrase porque Nicaragua es bella! Este ha sido otro importante recurso natural conquistado por Gravato Aventura. Un impresionante lugar que nos enorgullece de nuestra Nicaragua. Cambiamos totalmente de ambiente. Atravesamos Ginoteca para regresar hasta un paradisiaco lugar en las costas del lago de Apanaz. ¡Y estamos en una playa! Y no es ni el Caribe ni el Pacífico, sino... Estamos en el departamento de Ginoteca, nada más y nada menos que en el lago de Apanaz. Este es una de las pocas bellezas también que mi departamento de Ginoteca nos ofrece. Y aquí seguimos de aventurera. Centro Acuático El Chilamate es el único lugar reconocido que ofrece actividades deportivas al público en general. ¿Cuánto tiempo tiene de estar este centro acuático aquí en el lago de Apanaz? Bueno, este centro se ha venido realizando hace unos seis años, pero en sí, activamente está hace tres años acá. Don Porfirio, ¿qué es lo más extremo que se puede hacer en este lugar o lo más solicitado por turistas? Por lo menos hacer deporte de pesca, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos lo que es lo extremo, los kayaks, ¿verdad? Lo más extremo que tenemos y lo que es la lancha acuática. De construcción sencilla y adornos naturales, este centro acuático oferta servicios de alimentación y alojamiento con hermosas vistas al lago. Por parte del Centro Acuático El Chilamate tenemos habitaciones, tenemos servicios de bares, de restaurantes. ¿Cómo es esa afluencia de turistas acá? Bueno, nosotros tenemos bastantes visitantes extranjeros, ¿verdad? Aquí de varias partes del mundo han venido, y de Nicaragua muchas, pues, a Inotega, y principalmente acá al lago de Apanaz disfrutar de esta agua. ¿Cómo ustedes han venido aportando para la conservación del lago de Apanaz? Y que no sé contamos. Bueno, eso estamos en educación de las personas, de nosotros mismos como seres humanos, ¿verdad? De conservar la belleza que tiene Nicaragua, la belleza que tiene principalmente Inotega. Conocer Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado, porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. Vídeos en el 22 в utterly bonitos de la literatura. Kindoc, tu hogares que secured el 1,528-üyorum? ¿ Mire al Bettero? Ya oslie un ad現 teaching que se sintó que seisha el 들어� godina, que siちゃ vuestro uno, ya no se sabe, Y en este vídeo que se傾 el francés retrate al 2254-uguay. Y en este vídeo o los rated likesACHeter, ahora mismo que son cosas que teegtan que machupecinan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y me dijeron, no creo que le ganes. Dicen que venís preparada. Yo te voy a demostrar que voy a ganar. ¿Sabes qué es lo interesante de esto, Ivana? Es que hay mucho frío. Y es una combinación como que entre nuestros calcetincitos que nos dan un poquito de calor y también como que nuestro traje de baño. Así es. Ahí vamos. Vamos a demostrar quién gana. ¡Ah! Demostrar quién gana. Yo lo voy a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. El desafío consiste en hacer un recorrido de ida y vuelta remando en kayak sobre el lago. Pero las expectativas son mucho mayores que la realidad. Con dificultades para mantener el ritmo, ambas aventureras parecen navegar sin control. Después de un largo rato, al fin tenemos una ganadora. Bueno, y como sabemos que Karen me ganó y es injusto, pues yo le tengo un reto a nuestra aventurera aquí presente. Y es que nos vamos a subir a unas lanchas con unos muchachotes divinos, bellos, guapos. Y el reto está en animar. A ver, vamos a ver qué tanto ánimos le damos y a ver quién gana. ¿Qué decís? Vamos a darle ánimo. Vamos a ver quién gana. ¿Va a ganar? Claro, esta vez sí. Yo voy a darle ánimo. Así que montémonos a las lanchas. Aquí ambas seremos las animadoras de nuestros capitanes. Pero hay una evidente ventaja en la competencia. Para atrás. Entonces habrá que cambiar de rol. Pero esto termina de complicar las cosas. Y con esta hermosa puesta del sol, hemos conquistado una vez más esta aventura desde el bello departamento de Ginoteca. Enamoradas de nuestro país, recordando que los viajes no se midan por distancia. Y por esos amigos hechos en el camino. Esos amigos que de una u otra manera hacen patria. Viajando. Estuvo con ustedes Karen Torres, nuestra invitada aventurera. Ivana Castillo. Y Deianeira Vega. Y esto fue Grato Aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!